Música Estamos en una jornada nacional de lucha como siempre hacemos camino a lo que va a ser el paro del 24 por parte de la CTA como va por las dos CTA con el cual también vamos a poder ir y también el paro del 25 de septiembre de la CGT y además tenemos acá también el Soria ILEA con los dirigentes de la CGT que han sido cancelados y bueno, y además que venimos a dejar las hojas populares al gobierno porque hace dos años que no nos responde, el municipio no nos responde las notas que nosotros dejamos ¿Qué están solicitando? Nosotros ahí solicitamos, primero que nada, trabajo para todos la bandera del trabajo después, estamos pidiendo bolsones de alimentos para los compañeros porque la situación en los hogares es muy dramática después, estamos reclamando herramientas de trabajo y ropa de trabajo porque nosotros, la mayoría de nuestros compañeros hemos completado un plan junto con los galletanos hace ya más de dos años hemos completado un plan de 5.500 pesos que están cobrando algunos compañeros que faltan, tenemos una lista de espera muy grande de compañeros que falta cobrar pero nosotros ese plan no es que nos quedamos en la casa nosotros salimos todos los días a trabajar para que lo sepa la comunidad salimos todos los días a trabajar limpiando las escuelas estamos, muchas mujeres le hacen la leche a los chicos la comida, acá trajimos las huellas comunales para que vean las cocinas nuestras compañeras estamos refaccionando escuelas todos los centros de salud salimos a trabajar